En estos momentos por la autopista a las 16 hubo un accidente, estamos aquí en la autopista, parece que un auto colisionó contra el poste, chocó allá y ahí está, incendiado totalmente el auto, quizás explote o no explote, pero eso sí está feo, para que sepan que la venda está fea. Están los muchachos en vivo a todos colores, están en la autopista, la autopista pachorrera yendo hacia Panamá, se prendió, metió un poco en los jersey y se prendió. ¡Gracias!